Te voy a enseñar del coronavirus para que le cuentes esto a todos tus amigos Te voy a enseñar del coronavirus para que le cuentes esto a todos tus amigos Pon atención y hazme caso hermano cuando salgas a la calle lávate las manos Debe de durar al menos 20 segundos no olvides tallar muñecas uñas y los dedos Y no dar besos ni abrazos como quiera tu crush no te hace ni caso Mantén de todos un metro de distancia y no seas cochino como quiera usar fragancia Y bañate todos los días Cuida mucho a tu jefecita y a tu tía no seas gacho cuida a tus abuelitos Porque son más vulnerables los viejitos No te toques la cara ni para sacarte un moco ni para quitarte las lagañas tampoco No salgas a la plaza ni al cine quédate en tu casa y ponte a ver Netflix Y tampoco no te pases ningún héroe no compres papel para todo el año entero Aunque quizás tengas mucha diarrea si estornudas porfa hazle como Drácula Te voy a enseñar del coronavirus Para que le cuentes esto a todos tus amigos Te voy a enseñar del coronavirus Para que le cuentes esto a todos tus amigos Te voy a enseñar del coronavirus Para que le cuentes esto a todos tus amigos Ya te la sabes Así mero se cuida Para que cuida a toda la gente Para que no nos deje cargar la ñonga Así que ya se la saben Ya saben de que lado me rosa el tapabocas También caros No se pasen de lanza Ya Una vez la influencia Y el chupacabras Y ahora Coronavirus Van a ver que de esta Si salimos No se pasen de lanza Unwine 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 Gracias.